El término vasculitis no hace referencia a una única enfermedad, sino que las vasculitis constituyen un grupo muy amplio y heterogéneo de enfermedades que se caracterizan por un hallazgo común que es la inflamación de los vasos sanguíneos. La consecuencia de esta inflamación es que los vasos pueden llegar a ocluirse o a romperse y atendiendo que los vasos sanguíneos están distribuidos por todo el organismo, esto puede dar complicaciones muy importantes, muy graves en diferentes órganos y sistemas, ya que los vasos sanguíneos tienen una función muy importante que es conducir la sangre y el oxígeno por todo el organismo. Las vasculitis afectan a pocas personas porque son enfermedades minoritarias o raras y suelen afectar a menos de 5 por cada 10.000 personas. Para la mayor parte de vasculitis sistémica la causa es desconocida. Algunos virus también pueden desencadenar vasculitis virus como los virus de la hepatitis, el virus de la inmunodeficiencia humana y lo cierto es que el tratamiento específico de estos virus produce una gran mejoría en la vasculitis, en la enfermedad. Las vasculitis son enfermedades clínico-patológicas y esto quiere decir que para el diagnóstico miramos los datos clínicos que nos explican los pacientes, miramos los análisis que les hacemos, miramos un poco el resultado de pruebas de imagen que podemos hacer en estos pacientes y miramos el resultado de una posible biopsia. Con todos estos hallazgos podemos hacernos una idea de qué tipo de vasculitis tiene el paciente, de cuál es su extensión, su gravedad y también podemos adecuar el tratamiento más correcto para el tipo de vasculitis. Las vasculitis, como son un grupo tan heterogéneo de enfermedades, los síntomas que producen también son muy variados. Entonces, cada vasculitis tiene una serie de síntomas que son característicos de la misma, pero en general hay una serie de síntomas en común, que son los síntomas inflamatorios o sistémicos que el paciente puede presentar en forma de cansancio, malestar, fatiga, incluso dolor de cabeza, que es específico de algún tipo de vasculitis y también cuando el riego sanguíneo que llega a los músculos se afecta, pues también puede producir dolores musculares, dolores articulares y si se afecta el riego sanguíneo que va a los nervios, que son los que captan la sensibilidad, pues el paciente puede experimentar ciertas sensaciones desagradables o no poder mover ciertas partes del cuerpo. Además, también se afecta especialmente la piel. Actualmente, pues corticoides y inmunosupresores son el tratamiento establecido. Estos tratamientos funcionan, funcionan bien, pero en muchos casos tenemos los pacientes presentan rebrotes, es decir, que no tienen un control total de la enfermedad y además a largo plazo, sobre todo presentan en algún caso importantes efectos adversos. Esto hace que nos planteemos y que actualmente en los últimos años estos tratamientos vayan evolucionando y estemos entrando más en tratamientos que son terapias biológicas, que se llama, que son tratamientos innovadores, terapias nuevas, en las que nos fijamos más en una, o sea, son terapias dirigidas a nivel molecular, ¿no?, de la vía inflamatoria. Los pacientes con vasculitis sistémica se conoce actualmente que tienen un riesgo cardiovascular incrementado y por esta razón deben controlar de manera estricta otros factores de riesgo cardiovascular que puedan tener, como la hipertensión, la diabetes, el aumento de colesterol. Por esta misma razón, los pacientes con vasculitis sistémica deben seguir una dieta saludable y deben realizar ejercicio físico de manera regular, de acuerdo con su condición física, su edad, sus posibilidades, de cara a no ganar peso, de cara a mantener una condición física y muscular adecuada y de cara a evitar la osteoporosis. Deben también mentalizarse de seguir un control médico regular incluso en etapas cuando la enfermedad está clínicamente silente, cuando está en remisión, incluso si ya no reciben ningún tipo de tratamiento y deben conocer signos de alarma que les impulsen a consultar cuando exista la sospecha de que la enfermedad pudiera volver a reactivarse.